Mi mamá Escúchame lo de día, escuche pecho los consejos de su madre Si usted no tiene platica, casi seguro que a usted no lo quiera nadie Yo andaba por muchos rumbos, amaneciendo en diferentes lugares Páganame las lochitas con mis canciones, canciones inolvidables El dinero que ganaba, me lo gozaba en los bailes Comiendo con las mujeres, en la forma más amable Sin llegar a imaginar, que me iba a quedar sin reales Así como en rotonar, me paraba por la tarde Revisaba la cartera, cuando ya quería marcharme No conseguía ni un boliva, que cosa desagradable Le pregunté a Samuel Gaviria, Epa familia, ¿y cómo estás tú? Y me dijo, en el ring, pollo Mi mamá me lo decía, escuche pecho los consejos de su madre Vaya guardando platica, pa' que un día de estos No vaya a quedar en la calle Un día corrí para esconderme Todo asustado, donde no me viera nadie Huyéndole a aquel museo Que de repente había llegado a cobrarme Le vi a la cooperativa, que jugué con mi comadre Los cobradores llegaban, convirtiéndoles la sangre Le decían a mi mamá, que hombre tan irresponsable En todos los botiquitos, nunca quisieron fiarme Se había regado la voz, que no le pagaba a nadie Porque había quedado en el ring, por andar de baile en baile